Ahora cambiamos de tema, hablamos de lo que va a suceder este sábado, la pelea, la pelea del año, Maximiliano Stegman. La pelea del año sin lugar a dudas de Maravilla Martínez y Martin Murray con estadio repleto, el de Vélez. Y hoy por el mediodía, en Hotel de Retiro, había que pasar por la balanza, había que acusar lo que dice el reglamento para los medianos. Menos de 72 kilos, 570 gramos, Martin Murray no tuvo ningún problema en dar 72 a 399, vemos cuando ingresaba. Hay una multitud que se dio cita en el pesaje, familiares, organizadores, entrenadores, promotores, estaba todo el mundo, más una gran cantidad de público. Para ver el momento del pesaje oficial, ahí vemos el inglés cuando se subía la balanza y había expectativa para ver si daba realmente el peso, porque, no sé, hay que darlo sí o sí, si no hay pelea, o sí hay pelea, pero no se expone ningún cinturón. Si alguno de los dos estaba fuera de esta línea de 72, 570. 72, 399 para el inglés y después, tranquilo. Muy tranquilo para Villa Martínez, hizo también su ingreso, la balanza, la báscula la acusó 72, 300 y avisó que está impecable, rápido, fuerte, muy potente y sigue prometiendo que mañana va a haber knockout cualquier cuestión climática. La pelea se puede llegar a adelantar, la recomiendo a toda la gente que vaya a Vélez Árfiel, que no tire sus tickets, que los conserve por cualquier cosa, que vayan temprano, las puertas se van a abrir a las 4 de la tarde. Independiendo del tiempo, puede ser que la pelea que está pautada para tipo 11 y media de la noche 12, se adelante por cuestiones climáticas, estar atentos y a los que tengan tickets, ir temprano. Y a los que no, la TV pública da toda la jornada en vivo. ¡Deben bajar la música! ¡Tao no da! ¡Tao no da! ¡Tao no da!